Ok, va a ser $36.99 No lo sé, Jason, es un poco caro Papi, quiero mi popcorn y mi soda Ok, champ, está bien Vamos a hacerlo, vas a comprar tu popcorn y tu soda Ok, va a ser $40 con $90 $40?! No, no, no ¿40 dólares por unas pinches palomitas y un refresco? No, 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 estás loco No, 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 no ¿Tú crees que cago dinero o qué? No, vámonos, vámonos a ver la película así Amp!